Recientemente, el ejército argentino ha iniciado el proceso de compra de 525 milas réflex para fusil 7,62 milímetros. De acuerdo con la información que se desprende de las especificaciones técnicas, el modelo seleccionado es la Trigicon MRO 1x25 de punto rojo, lo que afianzaaría aún más la presencia de la firma norteamericana líder en sistemas ópticos de puntería como proveedora de las Fuerzas Armadas Argentinas. Para la mencionada compra, se vinculó un importe de 57.955.763 pesos. Para recordar que hace unos días, el ejército ya había iniciado otro proceso de compra por milas ópticas para fusil 7,62 milímetros. Volviendo a lo que es el actual proceso de compra, podemos mencionar que las Trigicon MRO es una mila réflex desarrollada para ser utilizada en fusiles, carabinas y escopetas con la idea de proporcionar una rápida decisión del objetivo. Trigicon menciona que la gran apertura y la trayectoria de luz cónica maximizan el área de visión en una óptica tan pequeña, lo que permite la rápida detección de objetivos, especialmente desde posiciones de tiro no estándar. Algunas de las particularidades de la Trigicon MRO están relacionadas con el revestimiento de las lentes y su electrónica, produciendo un punto rojo nítido. El dial de control de brillo MRO está diseñado para específicamente su uso ambidriestro. La MRO también dispone de diales totalmente protegidos que mantienen el cero incluso durante situaciones extremas. La carcasa anodizada y forjada en 7075 T6 está totalmente sellada y impermeable, lo que proporciona durabilidad en condiciones exigentes. La Trigicon MRO para fusil de 7,62 mm ya había sido oportunamente presentada al ejército argentino durante una exhibición de capacidades y material realizada por la FOE en el campo de tiro quebrada de la cancha Provincia de Córdoba. En aquella ocasión, la empresa Kill International realizó la presentación de las autoridades presentes de nuevos accesorios para Famca, entre ellos una opción de las actuales ópticas Metropolite. En este caso, la mira punto rojo Trigicon MRO HD con retículo 2MOA-65MOA.